¡Ah! ¿Dónde estará Catboy? ¡Ya deberíamos ir al cine! ¡Ah! ¡Se va el tren! ¡Se va el tren! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¿Y ahora qué haré? ¡Oh no! ¡Y voy tarde a mi cita! ¡Ah! ¿Ahora qué haré? ¡Ah! ¡Oh! ¡Había olvidado! ¡Aún tengo mi cuadriciclo! ¡Ah! 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 ¡Aquí está! ¡Ah! ¡Ah! Desde la que la compré no he aprendido a usarla pero todo por el amor! ¡Ah! 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 ¡Aquí está el acelerador! ¡Adelante! ¡Oh! ¿Y ahora cómo pasó esto? ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Y ahora! ¡Ah! 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 ¡Oh no Catboy! ¡Te había dicho! ¡Que no fueras en esa motocicleta! ¡Es muy peligrosa! ¡Oh! ¡No te preocupes! ¡Aprendí a conducirla! ¡Ahora mira cómo puedo brincar este puente! ¡Ahora! ¡Aceleremos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh no! ¡Ah! ¡Oh no! ¡Catboy! ¡Estás bien! ¡Qué te ha pasado! ¡Ah! 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 ¡La cabeza me da vueltas! ¡Ah! 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 También hace falta ir a un taller para arreglar mi motocicleta. ¡Llamado de emergencia! ¡Llamado de emergencia! ¡Atiendan rápido! ¡Hey! ¿De dónde viene ese sonido? ¡Ya lo arreglo! ¡Pueden irse! ¿Qué habrá pasado? ¿Un accidente? ¿Hola? Es que mi motocicleta... ¡Catboy! ...ha tenido un percance. Necesito que vengas a ayudarme. ¡Oh! ¡Sí, claro! ¡Allí voy, Catboy! ¡Vamos allá! ¡Eh! ¡Eh! ¡Chicos! ¿Quién está herido? ¡Díganme! ¡Oh, no, Alette! ¿Pero por qué llamaste la ambulancia? ¡Yo me siento bien! ¡Ah! ¡Es que yo me preocupo por ti! ¡No sé si algo malo sucedió! ¡Oh, no! ¿Qué te ha pasado, Catboy? ¡Otra vez problemas con la motocicleta! ¡Hm! ¿Cómo puede ser que otra vez vayas sin casco? ¡Ya se lo había dicho mil veces! ¡Yo también se lo había dicho! ¡Pero me dijo que no tenía tiempo! ¡No nos escucha! ¡Ja! ¡Los dos deténganse! ¡No me regañen! ¡Ja! ¡Más bien! ¡Eduardo! ¿Puedes ver mi motocicleta? ¡Ja! Por lo que veo, aquí no me necesitan. ¡Hasta luego! ¡Hm! Pienso que por el humo, tal vez se salió todo el aceite. Hay que hacerle un cambio. ¡Oh, no! ¿Alguna vez le has cambiado el aceite, Catboy? ¡Eh! ¡Oh, no! Yo... yo no sabía que eso se cambiaba ahí. Y no es para siempre. Además, ¿dónde se cambia? ¡Hm! Bueno, veamos cómo están los niveles de aceite. ¡Hm! ¡Oh, no! Observen esto, chicos. ¡Oh, no, chicos! Observen. Vean lo poco de aceite que tiene. Así, es imposible mover o un auto o una motocicleta. Creo que necesitamos ir a mi taller urgentemente. Y allí elegiremos un aceite que le sirva a la motocicleta de Catboy. ¡Ah! Lo siento, Alet. Toma. Esto es para ti. Volveré en un rato. ¡Ah! ¡Muchas gracias, Catboy! Bueno, te esperaré. Eduardo, yo quiero confesarte algo. Eh... El casco que me regalaste lo perdí hace tiempo. Y no sé dónde está. Oh, no, Catboy. Creo que deberías prestar más atención en la calle. Hay que siempre utilizar el casco cuando se maneja. ¿Sabes qué? Para empezar, cambiaremos el aceite. Y luego, resolveremos el problema con el casco. Oh, ¿y qué es esto? Oh, pues estos tres son aceites. Este es de autos, este es de autos deportivos, y este es de motocicletas. Oh, ahora mismo. ¡Abrámoslo! ¡Oh! ¡Genial! Ahora sí, podremos medir el nivel de aceite de la motocicleta. ¡Bravo! ¡Oh! Ahora sí, este es el nivel que debe tener de aceite en la motocicleta. ¡Ja, ja! ¡Sí! Ahora sí, alcanzaré a llegar a mi cita. ¡Hey, Catboy! ¡Espera, espera! ¡Recuerda lo que te dije del casco! ¡No puedes ir así! ¡No te lo permito! Le quería regalar este casco a Gecko, pero creo que tú lo necesitas más. Luego, le regalaré otro a él. ¡Oh, oh! ¡Muchas gracias, Eduardo! ¡Lo agradezco mucho! ¡Hasta luego, Catboy! Y recuerden, chicos, que incluso cuando estamos apresurados, debemos tener en cuenta que lo más importante es la protección. Y muchas gracias por verme. Ya saben, nos vemos en un próximo video. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!